María, tu vida es lo más preciado para mí. Y no voy a permitir que esté en juego. Creo que has tomado la decisión acertada. En cuanto llamen los secuestradores para concertar el intercambio, me haré cargo de todas las responsabilidades. Sufrí una caída. Rodó la adera abajo. ¿Y por qué razón entonces no acudieron a que la revisara, dado su estado de gestación? Ella aseguraba que estaba bien. ¿Y acaso ella también es doctora? Me enoja que sea tan conformista. Para llegar alto hay que renunciar a muchas cosas por el camino. Pues sepa que yo estoy muy bien donde estoy. Eso mismamente me ha hecho entender. Elsa, basta del uruguero. Es que Antolina no está embarazada. Se acabó la cantinela. Antolina ha empeorado. Ha tenido una fuerte hemorragia. Está embarazada Elsa. Y es probable que pierda el niño. Usted es bienvenido. Mientras guarde el orden y no busque problemas. ¿Estamos? Al contrario. Lo que a ella me gusta es resolverlos. ¿Acaso es delito tomar su narujo en este pueblo? No, hijo, no. Delito es amenazar de muerte a alguien con una pistola. Vámonos, Saúl. No entremos en pendencias. Venga. Mire, padre. Ahora que no va armado no se muestra ni de lejos tan gallito. ¿Cómo se lo ha tomado ella? Aún no sabe nada. Habrá de ser usted quien le dé la fatal noticia cuando despierte. Madre, usted y yo nos marchamos a conocer por fin a su nieta. ¿Qué me estás diciendo? ¿En serio y cuándo? Ahora mismo, mire. ¿Quieres salir? Bueno, a su debido tiempo. No, no me has comprendido. Quieres salir de inmediato. Pero eso no es posible. Ya está recuperada. Prácticamente. Es como si no te importase mi persona. Siempre estaremos juntos. Palabra. ¿Me darás un hijo? Solo puede haber una razón para ello. Que Antolina quisiera deshacerse del ser que lleva en las entrañas. Por todos los santos. Ay, si lo sé, sé que esto no tiene sentido. Pues eso es lo único que le ataba a Isaac. O a no ser que el hijo no sea suyo y ella temiera que se descubriera el embuste. Demonios. Nos la ha jugado. Así es. Se adelantó y se fue con él. Y no nos dio aviso. A la vista está que su intención siempre fue marcharse con él y dejarnos a nosotros al margen. Tenemos que ir tras ellos. No dispare, por favor. Tengo el dinero del rescate. No dispare. ¡Por favor! Mañana te vas a arrepentir, Isaac. Vámonos de aquí. Vámonos. Vámonos. Jamás me perdonaré haber amado un alma tan podrida. Y te advierto una cosa. No te acerques a mi mujer. ¡Aléjate de nosotros! Fernando Mesía. Esto acaba aquí. Francisca Montenegro está muerta y enterada. No, Adela. No lo está. Está viva.